Somos Drones Obreros, robots autónomos que ayudan a humanos a minar extroplanetas para nuestra compañía interestelar J.C. Jansan en el espacio. Sí, tal vez nos traten un poco mal, pero nunca decidimos rebelarnos y matar humanos o algo así. Y tal vez porque ya se encargaron de hacerlo ellos solos. Tras la extinción de toda la vida orgánica en el planeta, nos resultó fácil continuar por donde lo habían dejado. Y al fin teníamos un futuro. Un futuro para nosotros solos. Ay, por desgracia, a nuestra empresa matriz no le apasionaba mucho el concepto de una inteligencia descontrolada. ¿Pero qué hicieron nuestros padres en el pasado mientras esas cosas amontonan cadáveres? ¡Se esconden bajo el hielo detrás de unas míseras puertas! ¡Es como esperar un gran desastre! Aunque por eso mi proyecto es esta superpotente arma. ¡Vaya locura! Tranquilos, idiotas. No funciona. No funciona. Aún. No funciona aún. ¿Quién dijo que no funciona? ¡Tal vez sí! Uzi, la tarea es resolver un problema de matemáticas sobre unas sandías. Oh, ¿el catalizador fotónico con amplificador magnético no cuenta? No. Además, la carga emocional reprimida solo te daría dos puntos más. Se supone que debería ser de ese color. ¡No! ¡Espera! ¡Eo! ¡No se murió! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy muy mala! ¡Ay! ¡Ja! ¡Tú y tu clásica masculinidad tóxica, Chad! ¡Seguro que no me dará problemas! ¡Oh, wow! ¿O sí? Me dijeron que te... Estoy angustiada, Thad. ¡Cállate! ¿Y por qué sabes mi nombre? A ti todos te hablan. Bueno, diría que todos conocemos a la hija de Khan, pero... Puede que acabes volándote la mitad de la cara. Relación paternal destructiva. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Testosterona potente? ¿Eso pasó? Chido. Oye, esas vendas te hacen ver rudia. ¡Oh! ¡Qué asco! No digas eso ni de broma. ¡Y beso de ahí, eh! ¿Esta superarma? Una tontería que tal vez funciona. Planeo ir con los drones asesinos para conseguir la pieza para salvar al mundo y así ganar el respeto de mi padre. Aunque más para salvar al mundo. Oh, pero... ¿Tu padre no fabrica compuertas increíbles para no tener que... ...hacer esas cosas aterradoras y emocionalmente reprimidas? ¡No hables de mi represión emocional! ¡Oh, lo siento! ¡No sabía que...! ¡Muérete! Y no me molesté contigo, solo son problemas hormonales. ¡Uy, robo cristo! ¿Y a dónde crees que vas? Mmm... ¿Encontrar a mi novio para besuquearme con él? ¡Ja, ja, ja! Hablo en serio. Ay, ok, ok, me descubriste. Yo tengo que medir los mecanismos hidráulicos exteriores de la compuerta número uno. Porque es mi proyecto, que trabajo para mi escuela. Es una gran puerta, como la que construyó mi viejo. Yo quisiera unirme a tu equipo para jugar cartas y esconderme tras la puerta todo el día. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿no nos pasamos todo el día jugando cartas? ¡Han! ¿Nos das nuevas cartas? Es que ya jugamos tanto que ya ni se ven los números. ¡Oh! ¡Hola, Usi! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ja, 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 cuando construyes buenas... Con puertas. Muy buenas. Buenas con puertas. No hay de qué pelear. Usi, es una gran noticia. Toma, la llave que usé para apretar las tuercas de mis primeros prototipos de puertas. Y para librar a tu madre del sufrimiento cuando los drones la eyectaron con tus nanobox ácidos. ¡Quiero que la tengas! Yay, será divertido. ¡Chicos! ¡A mi hija le encantan las puertas! ¡Sí! ¡Aquí la mamá! ¡No, otra vez no! Va a salir un momento para examinar el exterior de la compuerta 1. ¡Tu destino será arreglando con puertas! Ah, wow. Muy bien. Saldré, porque yo esperaba que esto saliera así. Ah, ¡vivan las puertas! ¡Crecen tan rápido! ¡Estás bien! ¡Gracias! 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 ¡Guau! Y decían que ver anime no servía de nada. ¡Muérate! ¡No puede ser! ¡Toma eso, papá! ¿Ah? ¿Me golpeaste con ese brazo? Ok, habla. Sí, lo siento. Es que... me duele la cabeza. Oye, ¿eres nueva en el escuadrón? Pareces un poco... Pequeña para hacer un brote de desmontaje. Soy el designación de serie N. ¡Mucho gusto! Soy el líder del escuadrón de esta ciudad. Es mentira. Todos dicen que soy muy terrible. ¡Espera! ¡Se supone que no debo contarte eso! ¡Recórchales! Bueno, no hay nada mejor que la honestidad. Tampoco puedo recordar las últimas tres horas, pero supongo que eso se arregla después. Ajá. Creo que... ya me... voy. ¿Te pinchaste? Solo ponlo en tu boca. Nuestra saliva no utiliza a los nanobots. De lo contrario, me estaría desarmando siempre. Sí, con muestra. ¿Te refieres... a los drones de desmontaje? ¡Bien! Oye, vayamos al módulo de aterrizaje. ¡Claro! Me gusta hacer de todo. ¡Genial! Esto es bastante nuevo. Promete que nunca hablarás de esto. ¿Hablar sobre qué? Considéralo... olvidado. Mencionaste que había más drones en tu escuadrón. ¿Volverán pronto? ¡Oh, sí! Son dos. Ahora están cazando, pero las vas a amar. Una se llama V. ¡No! ¡No, por favor! ¡No me hagas comer mis tropas en mi vida! ¡No! ¡Ay, caboso! Me hace... logro sentir nada. ¡Oye, Uvea! Una tormenta... tóxica será realmente nociva esta noche en todo el planeta. ¡Oh, Dios! ¿Tú quién eres? ¡Está bien! Me llamo N, pero sé que es difícil recorrer toda la letra. Queda claro que ambos nos respetamos mucho, pero secretamente creo que me gusta. ¡No le digas a nadie! Y luego está J, la líder. Eni, inútil y pésimo. Si la empresa me dejara, yo misma te mataría ahora. J es increíble. Oye, déjate, te doy un tour. Allá hay una pared... de cadáveres. ¡Y acá hay unos botones! Esto... no es sólo un módulo de aterrizaje. ¡Es una nave espacial! ¡Podríamos usarla para huir del planeta! Es más un kamikaze. Nunca supimos cómo aterrizar. No, yo... los drones obreros podrían ayudarnos a reparar la nave... en vez de matarlos. Que, por cierto, ¿por qué lo hacemos? Además de ingerir un aceite. ¡Uy, dulce! ¿Para evitar calentarnos y morir? Supongo que sería muy útil. Me dieron una tarea y siempre quiero dar lo mejor de mí. Y mira todo el respeto que has conseguido, N. ¿Crees que la empresa no se deshará de ti cuando todos los obreros estén muertos? Sueles como un rebelde. ¡Qué emocionante! P-pero no tanto como a... apegarse a las reglas. ¡Oye, volvieron! Tú, ah... Oigan, hay una obrera con la que me voy a divertir un buen rato. ¿Qué pasó aquí? El estúpido se tropezó o algo y se desconectó sin querer. ¡Roboidiota! ¡Hola! ¿Crees que la empresa no se deshará de ti cuando todos los obreros estén muertos? ¡Muérate! ¡Oh! ¡Oh! ¿Saben? Creo que olvidé un... un arma extra... Digo, digo, ahorita vuelvo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué suerte! Bueno, te lo contaré a mi esposa e hijos muy pero muy pronto. ¡Chai, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Águense! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Hola amigos! ¡Uuuh! ¡Yo también quiero jugar! ¡Me encanta el Rummy! ¡Espera! ¡No, eh, tengo que matarlos a todos! ¡Ni modo! De hecho, es Jin Romi Y además... ¡Hola, Usi! Creo que nadie te ha dicho cómo me llamo ¡Así que quiero que sepas que yo soy! Buen sistema hidráulico, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué hiciste? Esta vez no fallaré Lo siento Disfruté pasar tiempo contigo Pero no dejaré que le des a UV con esa cosa ¡Cállate! ¡Papá, abajo! Usi ¿Trajiste un robot asesino aquí? ¡Deslindas con puertas! ¡Este no es el momento! Cometí un error ¡Pero estoy a punto de arreglarlo! ¡Agáchate, papá! ¡Papá! ¡Dispárale! ¡Créeme! ¡Créeme! ¡Cállate! 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 Estás tratando de abrir esas puertas Gran trabajo, N ¿Tú recuerdas mi nombre? Podemos llegar fácilmente a la última compuerta por estos ductos El que tenga menos pagas es un misil Bien hecho, guapo A la compañía le encantará Cuando la colonia muera, seremos el mejor escuadrón del trimestre Y ya sabes qué significa ¡Plumas gratis! Ah, ¿sabes? No es que no quieras seguir matando a estos Drones obreros tan similares a nosotros Pero por curiosidad ¿Sabemos realmente a... ¿Qué planeas la empresa con nosotros cuando acabe todo esto? Disculpa Ok, quizá un dron obrero pudo haber sugerido Que podían arreglar nuestro módulo de aterrizaje Para escapar del planeta Y... ¡Wow! ¡Ey! ¡Va a encontrar las reglas! Pero empecé a preguntarme ¿Por qué nuestros módulos son solo de ida? Porque en verdad Parece que a la compañía no le gustan los robots Y nosotros somos como unos robots Creo que cometí un error Pero bueno, qué bueno que me di cuenta ahora No me lo creo ¿Cuestionas a la empresa? Al final me diste la excusa que necesitaba Los obreros se corrompieron, N Por eso la compañía nos envió Odio ver que te has corrompido Gracias, J Siempre preocupándote por mí Eres la mejor Rekord, Jolis Lo siento Arruiné tu juego de cartas Y compliqué las cosas entre tú y tu padre Y por mi culpa te rebelaste Y por mí te... Liquidaron Aunque tú también quisiste matarme Así que supongo que estamos a mano Por cierto, ese fue el giro más pésimo de toda la historia ¿Acaso planeaste cambiarte de bando o qué? Revelarte es más difícil de lo que parece Gracias por mostrarme el camino No, nada de hacernos amigos Mataste mucha gente idiota Suena muy justo Lo arruiné tanto ¿De la misma forma que arreglarás todo? Me encanta hacer todo Bueno, encontraron nuestra ruta de evacuación Pero si construimos una puerta rápidamente ¿Estás bromeando? ¿No somos el equipo de defensa? ¡Defiendan! ¿En serio? Oye Pone a ese chico medianamente atractivo en el suelo J A veces me tratas mal Pero me gustaría que no lo hicieras Es más una crítica constructiva Bien Escucha, traidor Hablaremos de eso cuando te hagas cenizas Ok, ¿de quién te encargas? J, ¿sí? ¡Qué mal suerte! ¡Te maldigo excelente calidad y durabilidad de los productos de JC Jensen! ¿Hm? ¡Ah! ¡Ando un poco perdido! ¡No significa nada! ¡Ah! 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 ¡Ahh! 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 ¡Osss! ¡Lo siento muchísimo! ¡Divíjate reprimiendo esto! ¡Ugh! ¡Ew! ¿Qué demonios? ¡Ahh! Tiene sagallas para ser una tostadora pensante. Algunas prensas se resistieron. Pero su espíritu es... ¡Tan... ¡Loroso! ¡Malditos dinidentes trimestrales! ¡Hija de tu violón por aquí, mamá! ¿Quieres decir otro término empresarial? Suciedad mercantil. ¡Santo Dios, Lucy! ¡Eso fue increíble! ¡Tú también! ¡Oh! ¡N! ¡Soy un dron de desmontaje desesperado y rebelde ahora! ¡Ajum! Atraje aquí a los drones asesinos por un accidente. ¡Pero tú preferiste verme muerta antes que creerme por una maldita vez, papá! ¡Y esto no es una rabieta de adolescente como la semana pasada! ¡Voy a ahorrarte el trabajo, papá! ¡Yo misma me voy a desterrar! ¡Vámonos, N! ¡Que se pudran todos aquí! ¡Mucho gusto, señor Lucy! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te acompañaría, pero el sol me mata! ¡Espero que estés creciendo emocionalmente o algo así! ¡Ah! ¡Sólo estoy pensando en matar humanos! ¡Ya sabes! ¡Cosas de robots! ¡Espero que estén en paz viviendo en la Tierra! ¡Porque vamos por ellos! ¡Ja, ja, 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 Gracias.